El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de presentación del pintor encargado de ejecutar el cuadro conmemorativo del 325 aniversario del Cristo de la Piedra, el artista chiclanero Manuel Cano. Un acto que se ha celebrado en la iglesia de San Telmo y que ha contado con la presencia del teniente de alcalde, Francisco José Salado, el hermano mayor de la hermandad de humildad y paciencia, Juan Diego Sánchez, y el presidente de la comisión del 325 aniversario del Cristo de la Piedra, José Manuel Lechuga. En este sentido indicar que la presentación del cuadro conmemorativo será dado a conocer el próximo 14 de diciembre en un acto en el que se presentarán los actos previstos a lo largo del próximo año. Durante acto el alcalde ha explicado que se trata de una conmemoración de un aniversario importante y por ello querían que quedase una buena obra gráfica de esta efeméride. También ha manifestado que la obra será expuesta donde la hermandad crea conveniente, estando a la disposición de aquel que considere que vaya a desarrollar alguna exposición acorde con lo que la obra supone. La intención es que pueda ser depositada de forma permanente en la sede del centro cofrade, que es un edificio recuperado que acoge muchos pasos de Semana Santa. Por su parte, Juan Diego Sánchez y José Manuel Lechuga han agradecido la implicación del ayuntamiento, así como el compromiso adquirido y la disponibilidad mostrada por el pintor para la realización de esta obra. Además, también han anunciado que los actos con motivo de esta conmemoración se presentarán el próximo mes y se desarrollarán durante el próximo año. Es el cuadro, el encargo del cuadro a un gran pintor de Chiclana, a un gran artista de esta tierra, que vamos a tener la oportunidad de ver, creo que por lo que llevamos hablado, de ver una entrega total, como se está haciendo con este cuadro que está pintando. Nosotros estamos muy emocionados y muy esperanzados en la categoría que va a tener este cuadro y creo que cada día estamos pensando que hemos acertado plenamente en esta elección. Muchas gracias, por tanto, también a Manuel Cano. También quisiera decir que, como dice Juan Diego, hoy es el pistoletazo de salida. El día 14 del mes que viene, sobre el día 14 del mes que viene, en diciembre, anunciaremos será ya el comienzo de los actos o la exposición de todos los actos que vamos a tener lugar en este año del 2022 al 2023, en este año de conmemoración. Pero estamos ante el Cristo de humildad y paciencia. Soy un pintor normalito, pero estoy muy entusiasmado con la obra. Es una obra que me emociona muchísimo porque yo hice la comunión aquí y ya con esto, durante mi infancia este Cristo me atraía muchísimo su policromía y me impresionaba mucho. Entonces, estoy muy agradecido a la hermandad, al señor alcalde de este mi pueblo y nada, espero que en un mes tengamos la obra lista y nada, muchísimas gracias a todos. Y que un chilanero como Manuel Cano pueda ser, digo, mira, él hizo alguna exposición en chilana en la Casa de Cultura. Quien lo recuerde, sabe que es un pintor que maneja el pincel con mucha suavidad y que creo que se podría decir que tiene una gran habilidad con las tonalidades. A mí me parece que maneja las tonalidades a la perfección y tiene unos cuadros que tienen una penetración muy intensa y muy relajada. Y en este caso, para una imagen como el señor de la piedra, pues seguramente también será algo que va a llevar su sello en una obra que va a ser una obra, os anuncio, he visto algunos avances de la obra, que va a ser muy especial y va a impactar. Lo vamos a sufragar con esos acuerdos que tenemos con el cementerio y el ayuntamiento, que para eso se me basa de titularidad pública del ayuntamiento de Cádiz, de Chilana, y ahora tengo que decir que con mucho orgullo que también de Puerto Real, porque creo que es muy importante en este contexto del servicio público que presta SEMA BASA. Y cuando tengamos esa obra será expuesta, será expuesta donde la hermandad considere y como obra de la ciudad de Chilana estará a quien la demande a la mejor disposición para que sea prestada para aquel que considere que vaya a desarrollar algún tipo de exposición, lógicamente, acorde con lo que la obra supone. Y también he trasladado la intención como ayuntamiento de que pueda ser depositada de forma permanente en el centro cofrade. El centro cofrade es un edificio recuperado y rescatado a través de un convenio urbanístico que ha sido muy bien concluido, que, como ustedes saben, está para guardar muchos de los pasos de la Semana Santa, pero que queremos que tenga un poquito más. Queremos que vaya avanzando en un centro cofrade que tenga un valor expositivo en un futuro visitable. Y eso comienza por, pues, con una piedra y otra piedra y otra piedra. O con un señor de la piedra y otros distintos. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer.